Con la finalidad de modificar el criterio de verificación vehicular en el Distrito Federal y la zona metropolitana para que el otorgamiento de hologramas se realice respecto al nivel de emisiones de gas contaminante y no por el año en el modelo de los automóviles, el jefe de gobierno de la Ciudad de México realizó una propuesta ante la Comisión Ambiental de la Megalópolis, misma que fue aprobada este viernes, así lo señaló el consejero jurídico de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, en conferencia de prensa. Se tiene que generar un documento modificatorio a este programa que ya fue publicado, en el momento que se ha publicado lo único que se hace es señalar de acuerdo a la emisión de gases, hay estándares de calificación y de medición de gases y de acuerdo a ello le corresponderá determinada calcamonía, es decir, si a alguien por ejemplo le correspondía por modelo, sustituimos, quitamos el término de modelo y únicamente queda como criterio de verificación la emisión de gases. Es decir, si le correspondía a algún determinado modelo que le tocara el holograma número 2 y de acuerdo a la emisión de gases puede tener la 1 o la 0, de manera inmediata se le entregaría la 1 o la 0. Amieva agregó que con este nuevo criterio se reducirá considerablemente la cantidad de amparos promovidos ante la Suprema Corte por parte de los particulares que realizan el trámite de verificación vehicular, ya que ahora se les concederá la calcomanía correspondiente de acuerdo al nivel de emisión de gases.